¿Quieren tomar algo? Vete al bar y tráete dos cafés y dos copitas. ¿Refiere a anís o un coñac? ¿O un carajillo? Bien, nos vamos. Si aparece por aquí, nos informa inmediatamente. Descuide que si aparece cosa que no creo, enseguida les llamaré. Y mano dura, ¿eh? ¡Mano dura! Ojo a mi zorco de esa gente. Buenas tardes. ¡Me cago en la leche! ¿Quién sabía que Gregorio era un rojo? No sabáis los tontos, ¿eh? Os estoy preguntando. ¿Quién sabía lo que estaba haciendo ese cabrón? He preguntado que desde cuándo tú lo sabías. Pero yo qué iba a saber, don Pablo. No tenía ni idea. Lo último que podía imaginar de Gregorio era que estuviera metido en líos. ¿Pero qué me estáis haciendo, Alcántara? Una revolución aquí, en mi imprenta. ¿A mí? Y encima esos dos hijos se marchan sin darme la mano. Yo que soy alférez provisional, no como ellos, que son unos recién llegados. He preguntado que quién sabe que Gregorio era un rojo. ¡Os estoy preguntando! Perdón, don Pablo, yo no creo que Gregorio sea ni rojo, ni azul, ni amarillo. Lo que le gusta es el fútbol. No digas tontería, Ricardo. Nos ha estado tomando el pelo a todos con esa cara de mosquita muerta. ¡Me ha engañado! Ahora os lo juro. ¡Está en la calle! ¡Ese ya está en la calle! Os lo aviso. Como me pongan en alguna lista roja, o negra, o cualquier tipo de color, con tal de que me veten, voy a por vosotros y os hundo. Por mis muertos que os acordáis de mí. El primero tú, Alcántara, como yo me entere que tienes algo que ver con esa mierda, vete despidiendo también de tu trabajo en el ministerio. La madre que os echó por... Venga, a trabajar. Venga, a trabajar.